¿Gastón? ¿No estás triste? ¿Bien? 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 ¿Vamos a divertirnos? Sí, claro Titi abajo Abajo, abajo y abajo Y te portás bien Ambigüedad se llama ¿Sos ambigua? Sí, por el momento sí Queremos una cosa y lo tenemos claro Y por el momento dudamos En este caso debo confesar que es mi primera vez Que voy a hacer una cosa así Porque es muy opuesto El cambio es muy así Así que hay que divertirse Empezamos A ver I keep on falling in And I love with you Sometimes I love you Sometimes you make me blue I keep on falling in and out 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 I never love someone I love you I love you ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!